Aniwhaseyo chingus, como estan el dia de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi Shiro de Shiro no Yume La noticia del dia de hoy es una noticia muy triste de esas noticias que no nos gusta recibir Resulta que esta semana nos fuimos enterando que una actriz de alla de Corea del Sur pues fallecio, se fue de este mundo Al principio no sabíamos que es lo que estaba pasando porque la agencia no estaba dando mas detalles acerca de su fallecimiento Muchos de ustedes me empezaron a bombardear a traves de mi Instagram pidiéndome que hablara de esta noticia Que buscara mas informacion, que investigara que fue lo que dijo su agencia Que es lo que estan diciendo los medios de comunicacion alla en Corea del Sur Y que fue lo que dijo el publico coreano porque esta vez el publico coreano se mostro muy sensible ante el fallecimiento de esta actriz Hermanas pues todo comenzó el dia 12 de febrero y es que a traves de varios medios de comunicacion Tanto de Corea del Sur como de Latinoamerica Nos empezamos a enterar que la actriz Ku So Jung que habia participado en el drama Goblin Habia fallecido, al principio todas quedamos locas Yo si dije a ver que esta pasando porque nada mas los medios de comunicacion decian que habia fallecido Que su familia habia mantenido todo esto en secreto Y que todo el funeral y todos los honores funerarios de la actriz se iban a llevar a cabo en secreto Que no querian nada de escandalos Pero no nos estaban dando mas informacion, no nos estaban dando los motivos Entonces por eso es que yo me espero un poquito porque dije a lo mejor Despues sale la agencia a dar un comunicado Y dicho y hecho comadre El dia 12 de febrero la agencia de la actriz a traves de un comunicado Le dedicó unas palabras de despedida a Ku So Jung En este mismo comunicado la agencia revelaba que la familia de la actriz Habia pedido que todos los honores funerarios se llevaran de manera privada Que nadie se enterara, que nadie estuviera ahi acechando a la familia Porque se querian despedir de ella de manera tranquila Hasta este punto en este primer comunicado Todos pensabamos que el fallecimiento habia sido de que el 12 de febrero Porque no se habia revelado mucha informacion Mas tarde vuelve a salir la agencia a informarnos un poco mas de lo que estaba pasando Despues de que el tema se hizo tendencia en twitter Y de que todos los fans estaban preocupados La agencia dijo en este segundo comunicado Que la actriz habia fallecido desde el dia 7 de febrero Osea 5 dias antes de que todo esto se revelara de manera oficial Pero su familia le pidio a la agencia estrictamente Que no se revelara nada Que todos se mantuvieran privado Que ellos querian despedirse de ella Hasta ese punto tampoco habian revelado cual eran los motivos Y muchos de ustedes y muchos fans Nos quedabamos como de que Aja si comadre pero que onda Que paso Porque hasta este punto de este tema Habian surgido un chorro de teorias por parte de los fans Diciendo que la actriz posiblemente habia sufrido de bullying O habia sufrido comentarios maliciosos a traves del internet La agencia a traves de ese mismo comunicado Dijo saben que La causa del fallecimiento de Kuzo John Fue debido a una enfermedad cronica Que ella padecia Una enfermedad terminal Con la cual no pudo luchar mas Y desafortunadamente fallecio Hasta ahi fue lo que dijo la agencia La agencia no ahondo mas En que enfermedad era Cuanto tiempo llevaba con esta enfermedad Y que bueno Porque tampoco Osea nos queriamos enterar mas Nada mas queriamos como que Estar seguros De que Las causas del fallecimiento Se habian tratado pues Hasta cierto punto Provocadas por una enfermedad O provocadas de manera natural Y no que hubiera sido algo Como lo que se ha vivido en el Kpop En los ultimos meses De temas En la que los idols Debido a toda la presion Y a los comentarios negativos Que les deja el publico Terminan optando por esta Via de escape Resulta que al dia siguiente Osea el dia de hoy Otro medio de comunicacion De alla de Corea del Sur Llamado Star News Publico un informe En el que ahondo un poco mas En el tema de su enfermedad Y ahi si dije Ay hermanas No 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 Eso yo no me quiero enterar Es que lo que dijo Este medio de comunicacion Esta bien fuerte Y lo que dijo Es que la actriz Tenia Ay no es que si esta bien fuerte Hermanas Lo que dijo Es que tenia un Algo Cerebral Entonces miren Ay no Hasta ahi lo dejamos Hermanas Si ustedes quieren ir a leerlo Busquenlo en la internet Ponganlo ahi en el google Yo me quedo con lo que dijo La agencia Que tenia una enfermedad Eh cronica Y que pues desafortunadamente Ya no pudo luchar Con esa enfermedad Ahora Seguramente ustedes Estan preguntando Quien es Kuso Jung Y la verdad es que Es una actriz novata Que estaba iniciando A crear su carrera Que estaba construyendo Paso a pasito Su carrera Y seguramente no habian Oido mucho de ella Porque no se trata De una de estas actrices Con gran exponencia A nivel mundial Dentro de los dramas O que haya tenido Una extensa lista De dramas En los que haya participado Kuso Jung Se trato de una actriz Que apenas estaba Iniciando en el medio Pero por corta Que haya sido su carrera La verdad es que Esta muy interesante Y se podria decir Que fue una desafortunada Historia A la que le toco vivir Porque debuto Por alla del año 2016 Con una participación Como un personaje De reparto En el drama débil De la cadena de televisión Y bien Ese mismo año Su agencia Logra colocarla También con un papel Secundario En el drama Goblin Y es que Si ustedes recuerdan Goblin Recordaran Que en los primeros Capitulos Hay un fantasma Que se la pasa Acechando Al personaje De Kim Eun Tak Pues ese fantasma Es la actriz Kuso Jung Que interpreto Por varios capitulos Pero a partir de ese momento Como que Kuso Jung Le empezó a interesar Al publico El publico coreano Se empezó a expresar Muy bien de ella Alabando sus dotes Artísticos Alabando su talento De actuación Y también calificándolo Como una de las actrices Jóvenes Más bonitas Del entretenimiento Esto le empezó A abrir las puertas Del público coreano Y más tarde Durante el año 2017 Después de haber Participado en Goblin Llega su momento De brillar En el mundo del K-Pop Y es que posiblemente Haya sido más recordada Y reconocida Por su participación En el video de BTS Llamado Wit Seul Que fue una campaña De promoción Para Visit Korea Y es que recordemos Que durante el año 2017 Cuando BTS Empezaba este ascenso A las ligas mundiales De la música Visit Korea Que es el organismo Encargado de promocionar A Corea Como un destino turístico Eligió a BTS Como la imagen oficial De la campaña De aquel entonces En ese momento Visit Korea Lanza un casting Para buscar A la protagonista Del video musical Que iba a estar Encabezando BTS Y después de que la actriz Kozo John Se presentara Y se quedara Con el papel principal En este video musical Termina siendo ella La que se encarga De protagonizar El video musical De Wit Seul Junto a BTS Ese mismo año Aprovechando toda la exposición Que ya había tenido Y aprovechando Que el fandom De BTS La había apoyado Y que además La había reconocido mucho Llega una oportunidad De participar En el elenco principal De un nuevo drama Para la cadena De televisión JTVC Así que durante 2017 Se lanza a participar En lo que sería Su última aparición En televisión coreana En el drama Titulado Solomon's Perjury Algo muy curioso Pues este drama Justamente Habla de la muerte Y es que Si miramos hacia atrás Y vemos los dramas En los que participó A Kuso John Los tres dramas En los que participó De cierta manera Se relacionan con la muerte Devin Un drama bastante Subjetivo Desde el nombre Luego Goblin Un drama En el que se habla Acerca de la muerte Desde una perspectiva De los dioses Y una perspectiva Un poco mitológica Y el último Solomon's Perjury Un drama En el que se habla Directamente Acerca de la muerte De uno de los personajes Y donde se busca A los culpables A través de ensayos De juicios Que podrían Ir descartando A cada uno De los involucrados Que tuvieron que ver Con el fallecimiento De uno de los personajes De este drama Por este motivo Es que varios usuarios De Twitter Han empezado A sacar conclusiones Y teorías Acerca de como Se relacionaron Los papeles Que interpretó La actriz En los dramas En los que participó Con la forma En la que Se despidió De este mundo Hermanas Eso es lo que pasó Con esta actriz Que definitivamente Era una actriz Muy joven Tenía 24 años Estaba iniciando Su carrera Se estaba perfilando Como una de las favoritas Del público Porque les digo Que el público coreano Después de que salieron Las noticias Del fallecimiento De la actriz Inmediatamente Se fueron A las redes sociales A dejar comentarios De pues De condolencias Y de ánimo A su familia Y muchos de ellos Justamente Decían esto Que era una actriz Muy pequeña Y que estaba empezando A construir su carrera Y que para ellos O sea Para el público coreano Tenía mucho futuro En la televisión En los dramas Porque ya había obtenido Su primer papel En un elenco principal Durante 2017 Por ahí también Surgieron varios Otros medios De comunicación Que hablaban acerca De como Kuso Jung Había participado Por última vez En 2017 En un drama Y que a partir De ese momento Entre finales de 2017 E inicios de 2020 Fue diagnosticada Con esta enfermedad Por eso se alejó Durante dos años De la televisión Y ya no tuvo oportunidad De regresar Porque seguramente Se estaba tratando Sea lo que sea Que haya pasado Definitivamente Es una pérdida Para el K-Pop Para los dramas Y que Nos tomó a todos Por sorpresa Al final de cuentas Si es doloroso Y al final de cuentas Si te termina Shockeando Y volando la peluca Pero me alivio mucho Cuando leí El informe De su agencia Que dijo Que se trataba De una enfermedad Y no por motivos Que muchos fans Empezaron a sacar Conclusiones Y hasta cierto punto Yo dije Ay no se vaya a tratar De otro tema Como el que Hemos venido Viviendo En los últimos meses Porque Sería aún más Doloroso Y más shockeante Enterarnos Que otra actriz Era blanco De las críticas Y de la presión Que ejerce el público Y los medios Y el mundo Del entretenimiento Allá en Corea del Sur Y pues bueno Comadres Hasta aquí el video Del día de hoy Eso es lo que pasó Con Kuso Jung Descanse en paz Donde quiera que esté Dicho todo esto Pues no olvides Suscribirse al canal Activar las notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Les voy a dejar Los links Aquí abajo En la caja de descripción Y compartan el video Suscríbanse Denle like Y nos vemos Hasta el próximo video De Chisme Coreano Bye bye